Ahora empezamos a ver por dónde irá la escolástica, fíjense. Ustedes se han preguntado por qué Santo Tomás, en toda la suma teológica, los teólogos, según Santo Tomás, son sintetistas, aquí platónico, ¿ves? Llevan las cosas a la síntesis, la unidad. Ah, pues si son sintetistas, han de sintetizar. ¿Y por qué Santo Tomás no habla de las matemáticas en la teología? No habla. ¿Por qué? Porque el pensamiento teológico, que viene de la filosofía platónica, es un pensamiento que lleva a la unidad y que va por la gramática, retórica y dialéctica, donde están las matemáticas en el sistema. Por eso los cristianos, que sabían hablar muy bien, el 2% que sabía hablar, y que sabían dialogar muy bien también, el 2% que sabía dialogar, los cristianos no supieron nunca el tema de matemáticas. ¿Qué los moros dominaban? Dominaban tanto, fíjense, un detalle, dominaban tanto, que apenas hubo cristianos que estudiaron con los moros, lo primero que importaron en el cristianismo fue el sistema matemático de contar. Y de hecho, los números cristianos que ustedes marejan son arábigos. ¿No se llaman arábigos? Arábigos. Los números son árabes. ¿Quién de nosotros suma cuatro palos más una V más una L? ¿Cómo hacían los romanos? Los romanos no pudieron multiplicar jamás, jamás. ¿Cómo se puede multiplicar? Con los palos romanos. No pueden. Han de sumar, de sumar. Multiplicar por siete es sumar siete veces, el sumando. Ya está. En cambio, los árabes habían inventado una numeración de las cifras, que se llaman árabes justamente, y esta numeración les permitía hacer las operaciones que hacemos hoy. Sumar y restar lo hacían los romanos. Multiplicar y dividir no lo podían hacer. Lo hacían de facto, como lo hacen los niños pequeños con los dedos. Pero sobre tablas no se puede hacer. Multiplicar y dividir. En cambio, los árabes multiplicaban y dividían. Y además inventaron un secreto, que es una profecía. Hoy empezamos a manejar bien este secreto. Ellos lo inventaron. Es el cero. Los romanos no tienen cero. Intenten ustedes multiplicar y dividir sin ceros. Verán lo que pasa. Son días, días enteros. Y por eso se necesitaban días enteros para hacer ciertos cálculos. Estos pobres monjes que dominaban el pensamiento que venían de Cataluña, llegaban a Córdoba, y de golpe se entran bombardeados por otro mundo absolutamente diferente. Primero las matemáticas. Ahora diré el cuadribium como es. La de matemáticas y sobre todo el cero. Se dice de Gerbert Dorillac, que expliqué el primer día, que cuando salió de Córdoba, donde parece que es cierto que estuvo, cuando salió de Córdoba, hacía las operaciones matemáticas con tal velocidad, claro, que la gente llegó a decir que tenía un demonio. Estaba endemoniado. Y el secreto de Gerbert Dorillac era que manejaba el cero. Sabía manejar el cero. Nada. No tenía otro. Un cristiano, manejando un cero, hacía milagros en la Edad Media. Claro. Porque los cálculos que otros hacían en siete días, él lo hacía en cinco minutos o en dos. Claro. Y lo hicieron papa. Y lo hicieron papa, Gerbert Dorillac, Silvestre II, pero con la doble idea, ¿eh? Era tan admirable aquel hombre que lo hicieron papa. Pero al mismo tiempo pensaban que estaba poseído por un demonio. Pero a los medievales no les importaba. Con tal de que gobernara bien, aunque sea demonio, lo que tiene da igual. Eso da idea, estamos en el siglo XI, murió en 1003, Gerbert Dorillac, eso demuestra la idea de la generosidad espiritual que tenían los medievales. No les asustaban los demonios. No les asustaban. A nosotros sí, somos más débiles. Ni les asustaban fes ajenas. Los musulmanes, por ejemplo. Hoy tenemos miedo de mandar un chico entre protestantes porque me lo van a hacer protestante. Claro, como somos tan abiertos al contagio, cualquier protestantillo nos constipa. En la Edad Media, que eran hombres de roble, se metían entre 100 moros y quedaban tan blancos como antes. Eso es lo que toca. ¿Y qué pasaba cuando los cristianos estaban entre moros? Pues que descubrían otro sistema absolutamente diferente. Es el quadrivium. Por eso no lo pudieron integrar. Ellos lo llamaban trivium, gramática, retórica, dialéctica. Pero es que los moros enseñaban aritmética. Aritmos en griego es número, numérica. Números, que no constaban en el trivium. Aritmética, geometría, o sea, la ciencia de los bloques, de las figuras, geometría, música. Ya dije, ¿qué maravilla? Música. Sí. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. La música son relaciones numéricas. Teorema de Pitágoras. Lo sabían de memoria los musulmanes. Los que no lo sabían eran los nuestros. Y cuarto, astronomía. Astronomía. Se han dado cuenta lo sospechoso que es todo esto. Hacían la universidad sobre la cuaterna vía, los cuatro caminos que son, aritmética, música, geometría y astronomía. ¿Qué? Y se pasaban años estudiando música y tocaban muy bien. Y los cristianos aprendieron muy bien la música musulmana. Astronomía. ¿Qué tiene la astronomía? ¿La astronomía, hombre? La ciencia de los astros. Aristóteles ya dijo que no hay ningún humano que se escape a la influencia de los astros. Y los cristianos aún hoy tiemblan y dicen ¡Venga, ya estamos! ¡Ah, sí! Oye, ¿y la lechuga que comiste ayer no tiene que ver con los astros? Sin sol existiría la lechuga de ayer. ¿Y el aire que respiras hoy, sin el sol de hace millones de años, estaría como está, respirable? Es que la astronomía, que es la madre de la astrología, es importantísima, y esto lo vieron los medievales. Somos nosotros, los que nos hemos desengañado de la astronomía y vivimos como si los astros no existieran. Ciertamente no tenemos ninguna relación con los astros cuando la vida de la Tierra depende en gran parte de los astros y la vida del hombre también. Y esto lo vieron gracias a Aristóteles. Ahora estamos pues en el tema, pero quiero repetir otra vez. Los cristianos estudiaban letras, hoy se llaman letras, gramática, retórica y dialéctica, la forma de estructurar un pensamiento y de exponerlo y de contraponerlo. Segundo, los musulmanes que venían de otro camino, no cristiano, aun cuando Mahoma, como sabéis, tiene mucha influencia cristiana, venían de otro camino, habían aprendido de Aristóteles, desconocido en Occidente, habían aprendido de Aristóteles, que todo es esta dispersión que hablaba Platón, pero consistente en sí, hay que analizar las cosas, empeiría, decía Aristóteles, hay que experimentar la ciencia de la experiencia, y con la experiencia está claro, topaban que las experiencias son contables, son numerables, por tanto, ciencia de los números, aritmética, son combinables, ciencia de los bloques o las figuras, geometría, tienen dependencia entre sí, la música, la relación de frecuencias, y tienen dependencia en totalidad, los astros y la astronomía. Los cristianos lo vieron tan diferente, y le llamaron, si la nuestra es terna vía, esta es cuaterna vía. Cuando un cristiano o un musulmán, lograba combinar los tres, y llegar a la septena vía, era un sabio. Es lo que pretendemos hoy, después de tantos siglos, que uno estudie letras, y si es posible, ciencias a la vez, o que si estudia ciencias, pues se asome a las letras de vez en cuando, evidentemente, porque el pensamiento es absolutamente diferente. Esta cuaterna vía, como he dicho, venía cimentada sobre Aristóteles, al cual Occidente no conocía. Aristóteles era conocido en árabe, había traducciones ya de Damasco y de Bagdad, en árabe por los musulmanes que llegaron a España, y en España, en Sevilla, y después en Toledo, posiblemente, no están seguro, establecieron unas escuelas de estudio muy serias, de Aristóteles, y de comentarios de Aristóteles, y estas escuelas luego admitieron a cristianos, y por eso las escuelas que creíamos de Toledo, tienen siempre las tres religiones trabajando juntas. En Toledo trabajaban musulmanes, judíos y cristianos, y trabajaban, por ejemplo, sobre Aristóteles, o sobre las escrituras, sobre el Corán, y como había sabios de las tres religiones, pues estaba muy compulsado, de forma que en España, y eso no se sabe, antes que en cualquier lugar de Europa, el cotejo de las escrituras, tanto musulmanas, el Corán, como las nuestras, por ejemplo, judío, cristianas, Antiguo y Nuevo Testamento, eran pasadas por la dialéctica de comisiones de sabios. Estribían los musulmanes sobre el Corán, y los cristianos decían lo que opinaban sobre él. Traducían los cristianos una carta de San Pablo, y decían los judíos lo que opinaban sobre aquella traducción, con lo cual, se pudo llegar al principio del Renacimiento, a la gran edición de Alcalá, del Cardenal Cisneros, de la Biblia, que ha sido un ejemplo para toda la historia. Todo esto viene de la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos en nuestro país. Pero resultaba que los musulmanes, al tener traducido al árabe a Aristóteles, venían por un camino absolutamente nuevo. Los cristianos que llegaban desde el Trivium a estudiar con los musulmanes, no sólo aprendían el Quadrivium, sino que aprendían las autoridades, los autores. Y así los cristianos descubrieron a Aristóteles a través de los musulmanes. Normalmente a través de traducciones árabes que ellos luego a veces traducían al latín. Y así fue como llegó Aristóteles a París. Los musulmanes lo tenían en árabe. Algunos cristianos, quizá de la Escuela de Sevilla, se admiraron tanto del contenido de la ciencia de órgano, sobre todo del físico de Aristóteles, que fueron traduciendo por partes al latín Aristóteles. Y este Aristóteles latino, pero el latín de Aristóteles, Aristóteles latino suele ser desde el árabe, que es del griego. Es una doble traducción. Esto no hay que perderlo de vista. Después vendrán traducciones directas, pero el griego en occidente era absolutamente desconocido, y por esto el Aristóteles primero de occidente, que llegó en el siglo XI a París, en XII ya a París, es de una traducción, un latín traducido del árabe, que fue traducido del griego. Estas traducciones latinas llegaron poco a poco al norte de España, posiblemente al norte de Cataluña, al sur por Navarra y por Vascongadas, y un día Pedro el Venerable, un compañero de San Bernardo, un cisterciense, en algún monasterio del norte de España, se hizo con una traducción de Aristóteles, que le gustó tanto, ustedes se imaginen lo que significa esto. Pedro el Venerable es un santo, se llama el Venerable porque en vida le llamaban el Venerable, San Pedro el Venerable, un amigo de San Bernardo, un cisterciense, un riguroso benedictino reformado, que vino por España y ve a una traducción latina de Aristóteles hecha sobre el árabe, que debe hacer un visitador de monjes en aquel tiempo. Pues coger a la base y decir, tenéis a un moro en el convento destituido. Pues para maravilla, Pedro el Venerable se maravilló tanto del Aristóteles latino, que hizo hacer una copia a los monjes y se la llevó a Francia. Y a finales del 1100, digamos 1200, encontramos una escuela de aristotelistas en Chartres, junto a la catedral que empezaba entonces. Y en Chartres, ya les conté, Bernardo de Chartres y Fulc de Chartres, que era obispo, empezaron a leer a Aristóteles en latín. Y la gente se les fue congregando, gente que eran doce, se les fue congregando los primeros estudiosos de Aristóteles. Pero la ola fue de tal categoría que saltó a París. Y primero dio en las artes, en la escuela de artes, en la primera pequeña universidad de París, después saltó a la escuela de filosofía de París, y al final llegó a la escuela de teología de París. Pero el teólogo, el filósofo, que pasó a Aristóteles en latín a la teología, se llamaba Tomás de Aquino. Tuvo suerte Aristóteles, porque Tomás de Aquino lo canonizó, aun cuando le, como he dicho, le pegaron a Santo Tomás. Santo Tomás es el primer hombre de la escolástica que, sobre fundamentos platónicos, de filosofía, descubre a Aristóteles que le venía de Chartres, que venía de Toledo o de Sevilla, y lo pasó a la teología. Y aquí tenemos, por tanto, que la teología medieval, escolástica sin Aristóteles, no sería lo que fue. Toda la escolástica. Es que Aristóteles, además, venía por los árabes de España. Por tanto, toda la teología escolástica sin los árabes de España, no sería lo que fue. Pero es que resulta que la teología escolástica ha imprenado el pensamiento teológico, católico, cristiano de Occidente, hasta el Vaticano II. Pues todo esto sería imposible sin los moros de África, de África, no, de España. Sería imposible, porque ellos tradujeron a Aristóteles, y porque Aristóteles fue subiendo de la mano de los cristianos. ¿Se dan cuenta? Un producto, cuando hable de Averroes, ahora en la segunda parte, verán si venía contaminada la cosa y si debía oler a Chamusquina a los cristianos. Un producto desconocido, como Aristóteles, que en principio es enemigo de Platón. Son compañeros, y ya vi, Socrático los dos, pero tienen una visión del mundo diferente. Platón es sintético, el otro es analítico. Platón ve el uno, el otro ve las partes. Por eso ingresando a través del número, claro, los árabes estaban preparadísimos para coger a Aristóteles, que es puro número. Venía Aristóteles, por tanto, a través de los árabes, una religión maldita, a través de una traducción árabe, lengua maldita, diríamos hoy, ahora ya se ve que todo esto no es verdad, ¿no? Y traducido por los árabes, manipulado por los árabes, y dando lugar a una ciencia que no era cristiana, bueno, Catrivium, va a parar en manos de un monje que visita a los monjes de España, a San Pedro el Venerable. Y San Pedro le había dicho, huelo moros, fuera. Dijo, que me hagan copias de esto. ¿Han visto qué apertura tienen? Los monjes reformados, me llevaban. Lo coge, y lo lleva a Chartres. No sabemos cómo, a través de sus monjes. Y en Chartres, de golpe, apareció una pequeña escuela, la escuela de Chartres. Y se empezó a explicar Aristóteles. Fue en esta escuela, donde les conté a aquella anécdota tan famosa, Bernardo de Chartres, que era el primer lector de Aristóteles latino que conocemos fuera de España, debía hablar también, no queda nada de Bernardo, debía hablar, lo sabemos todos, por, Sijer de Brabant. Es que es importante Sijer, porque también es sospechoso de herejía, y a punto estuvo de que le pegaran muy fuerte. Todos los que venían por este lado, como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Sijer de Brabant, por ejemplo, y luego Ramón Llull, fueron perseguidos por la Inquisición. La Inquisición, sí que era cristiana medieval, no musulmana. Eso es verdad. Eso quiere decir, que si hubiese triunfado, todo lo que debemos a los musulmanes, no lo tendríamos. Y por eso tenemos estas ediciones tan deformadas de lo que era el cristianismo y el muslimismo medieval y el intercambio de culturas. Justamente por esta terrible persecución que veía moros en todas partes. Que lo sabía, todavía hoy, todavía hay moros en todas partes. Y no se puede olvidar, esto es típico de Santo Tomás de Aquino, ahí tiene un poco de hilo y viene un moro detrás. Siempre, siempre. Ya lo diré en la segunda parte, sobre todo en Friburgo, con la edición de las obras anti-aristotélicas de Ramón Llull, anti-aberroistas. Riedlinger ha descubierto que, tú coges un pensamiento típico de la escolástica, San Buenaventura, si lo ves, qué bien, típico de Santo Tomás. Pero si en vez de quedarte así, coges el hilo de pensamiento y tiras, hay un moro o dos, a dos metros. Siempre. El maurus hispanus, ¿de qué he hablado? El morito español, Averroes, está siempre detrás. Esto es la segunda parte, pero termino esta primera parte con lo que estaba diciendo. Cuando los musulmanes, que eran dispersos en el sentido numérico, que contaban por números, cogieron a Aristóteles como el gran maestro y lo tradujeron, primero, los cristianos tenían tal abertura, en el siglo XI y principios del XII, que San Pedro el Venerable no olió ninguna herejía. Le sorprendería, pero por la belleza. Y lo hizo pasar arriba. Y cuando llegó arriba, a Chartres, pues Bernardo se entusiasmó también. Y debía leer también Aristóteles en latín, posiblemente en una mala traducción que tampoco poseemos, se buscan como locas estas traducciones manuscritas. ¿Cómo? ¿Qué textos usaba Bernardo de Chartres? ¿Qué textos de Aristóteles venidos del árabe, pero ya en latín, usó santo Tomás de Aquino? Que sabemos que los usó. Sería, porque se podría ver qué traducción se había hecho. Bueno, pues Bernardo de Chartres hablaba también de Aristóteles que un día un alumno suyo que todavía llevaba pues el pelo de la dehesa, que en la Edad Media eran todos cultivadores de tierras, un alumno sobresaltado por el saber del maestro le preguntó, maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Y la respuesta no es platónica, es aristotélica. Eso demuestra cómo Bernardo de Chartres había asimilado a Aristóteles. Verán cómo hace análisis enseguida. Cuando un medieval analiza, es decir, corta en trozos, es aristotélico. Cuando un medieval sintetiza, es platónico. Bueno, pues, maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Uno podría haber dicho síntesis. Pues lo que sé, hijo mío, es el fruto de 90 años de estudiar. Guarro que tú no estudias. Podría haberlo dicho. Esto es sintético. No, él fue analista, aristotélico. Dijo, la respuesta es, maestro, ¿cómo sabéis tanto? Contesta, somos enanos sobre espaldas de gigantes. Y tú ves, gigantes, ¿eh? Una primera fila, tres o cuatro gigantes, otros encima, otros encima, y al final, el enanito. ¿Ves? Es el análisis. Todo lo que yo sé, que a ti te maravilla tanto, todo lo que yo sé, es que, porque me he levantado, he estructurado mi saber sobre gigantes, pensadores de antes, Aristóteles, Averroes, por ejemplo, están debajo. Yo soy un enano, pero cuando me he puesto encima de ellos, veo más que todos ellos. Y a ti te deslumbro, pareciendo que sé muchísimo, soy un enano. Lo que pasa es que estoy sobre espaldas de gigantes. Con lo cual le dio una lección. Si tú quieres saber un día mucho, no se trata de que seas un gigante, se trata de que seas pillo y te montes sobre gigantes. Eso es fundamental. Y los sabios todos, si lo son, son enanos sobre gigantes, todos. Porque los gigantes también fueron enanos sobre gigantes. Lo que pasa es que en el tiempo crecen, enterrados crecen, como el Cid. Bueno, pues ya termino. ¿Ven cómo las cosas se definen? Y Bernardo de Chartres, que era hermano del obispo de Chartres, tuvo una escuelita, una casita a disposición, junto a la catedral, donde enseñaba a diez o doce alumnos, locos como él, por Aristóteles. Y eran cristianos, hermanos del obispo. El obispo podía haber segado la nariz por una ventana de la catedral que crecía y haber dicho, Bernardo, ¿qué enseñas? ¿qué herejías cuentas? No, no. Es decir, que el hombre medieval sabía por dónde iba. El hombre medieval que leía y escribía sabía por dónde iba. La gramática, retórica y dialéctica estaban tan bien estructuradas que no solamente estaban estructuradas para lo que sabían, sino para lo que se podía saber. Y dónde había algo que saber, lo aceptaban, aunque fuera contrapuesto con lo que ellos enseñaban. El quadrivium es irreductible al trivium. Y lo aceptaron. Como los musulmanes aceptaron el trivium de los cristianos. Bueno, pues ahora ya está todo expuesto después de la primera exposición y en la segunda vamos a explicar a A.B. Roes que sí que es importante conocer. Hasta luego.